Te voy a punchar por detrás para que me recuerdes Te voy a punchar por detrás para que no te alejes Te voy a punchar por detrás, no te hagas indiferente Cuando me alcanzas a ver, te pierdes entre la gente Te voy a punchar por detrás Ay, porque tú te lo mereces Te voy a punchar por detrás Para que no te conventes eres la gente Te voy a punchar por detrás Me coges prestado y nunca me pagas Te voy a punchar por detrás Para que tengas negro que voltea la cara Y aquí en Nueva York también hay cierta gente que hay que darle su punchadita por el hombro por detrás Como Charlie Palmieri ZAPE LÍMPIALO Yayo Alindio ZAPE LÍMPIALO Vitín Avilés ZAPE LÍMPIALO Héctor Rivera ZAPE LÍMPIALO También Joe Kane ZAPE LÍMPIALO De Puerto Rico Beijing y Cheo ZAPE LÍMPIALO Tony Conga ZAPE LÍMPIALO Loco Loco ZAPE LÍMPIALO ¡Ajá! ¡Límpialo! Me voy a punchar por detrás Para que tú me recuerdes Me voy a punchar por detrás Porque tu nero te lo mereces Me voy a punchar por detrás Para que no te escondes seré la gente Me voy a punchar por detrás Me coges prestado y nunca me pagas Me voy a punchar por detrás Para que tengas que voltear la cara Me voy a punchar por detrás Me paga, me paga, me paga, me paga, me paga, me paga Me voy a punchar por detrás Para que no te muestre indiferente Me voy a punchar por detrás Para que no te escondes entre la gente, Vicente